Hoy puedo cantar con libertad Porque soy su hijo Porque soy su hijo Hoy puedo cantar con libertad Porque soy su amado Porque soy su amado ¿Cuánto dicen amén? ¡Aleluya! Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas Queremos cantar Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu río Con la sanidad en las aguas Podemos cantar Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas Queremos cantar Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu río Hay libertad 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 En la casa de Dios Hay libertad Hay libertad, hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar y disfrutar Que somos libres, somos libres Por su sangre libre soy Que somos libres, somos libres Por su sangre libre soy Libres soy Aleluya 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 neluya